El 26 de abril de 1986 en España seguíamos aturdidos indignados con el último atentado de ETA en Madrid. 20 kilos de goma 2 en un coche bomba que estallaba al paso de un Land Rover de la Guardia Civil en las proximidades de la maternidad Nuestra Señora del Rosario. Cinco guardias civiles muertos y otros cuatro agentes heridos graves. En la maternidad 60 recién nacidos y sus madres se salvaron de milagro. Aquel sábado de abril en España poco o nada sabíamos de Chernóbil. Con el tiempo ese nombre se convirtió en imborrable. No son trasronjen, son 15.000. Camarada Xervina. ¿Y eso qué significa? Que el núcleo está abierto. Que el fuego que estamos viendo libera el doble de la radiación que liberó la bomba de Hiroshima. Y eso en una hora. Y van sumando. Han pasado 20 horas, o sea que llevaremos 40 bombas. Mañana 48 más. Y no va a parar ni en una semana ni en un mes. Arderá y esparcirá su veneno hasta matar el continente entero. Los vecinos de Pripyat no daban crédito a lo que veían. El haz de luz, de esa luz entre azul y violeta que se dirigía directa al cielo, les parecía muy atractivo, pese al humo que indicaba que había ocurrido algo malo en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin. Lo que iba a ser un día normal en aquella localidad ucraniana se convirtió en un infierno. Cuando la lava entre en los tanques hará que se sobrecalienten y evaporen aproximadamente 7.000 metros cúbicos de agua, causando una importante explosión térmica. Sea más precisa. Nuestras estimaciones son entre 2 y 4 megatones. Arrasará absolutamente todo en un radio de 30 kilómetros, incluidos los tres reactores que quedan en Chernobyl. Entonces todo lo que el material radiactivo de los núcleos será eyectado con virulencia y propagado por una gran onda sísmica. Puede alcanzar aproximadamente 200 kilómetros y podría ser letal para la población total de Kiev y gran parte de la de Minsk. La liberación de radiación será inmensa e impactará sobre la Ucrania soviética, Letonia, Lituania, Bielorrusia, así como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y la Alemania Oriental. ¿Qué supondrá ese impacto? En las zonas afectadas, una alteración permanente de las fuentes de agua y comida. Un gran aumento en los índices de cáncer y defectos congénitos. No sé cuántos morirán, pero serán muchos. Para Bielorrusia y Ucrania, ese impacto significará una total inhabitabilidad durante 100 años como mínimo. Hay más de 50 millones de personas viviendo en Bielorrusia y en Ucrania. 60 millones de habitantes sufrirían las consecuencias, pero en realidad muchos más, porque nadie se atrevería a consumir productos de aquellas zonas y el miedo a la radiactividad y sus consecuencias iban a ser indescriptibles. En Francia e Italia se recomendó no salir de casa o exponerse el menor tiempo posible al aire. En Gran Bretaña se ordenó el sacrificio de animales y no beber leche. En muchas partes de Europa, entre ellas en España, se pusieron restricciones a alimentos, sobre todo a frutas y verduras. Pese a que en nuestro país se detectaron niveles bajos de radiación, se tomaron medidas por parte de la Dirección General de Salud del Gobierno que presidía Felipe González. En COPE vivíamos un episodio especial de nuestra historia como medio de comunicación, como una de las cadenas de radio más importantes de España, con una de las entrevistas que hacía Manuel Antonio Rico, que por entonces presentaba el informativo matinal. En cuanto a España, mientras el Consejo de Seguridad Nuclear sigue asegurando que los niveles de contaminación están muy por debajo de las constantes históricas, el Gobierno, a través de la Dirección General de la Salud Pública, ha decidido suspender las importaciones de alimentos desde países del Este. Director General, buenos días. Señor Sánchez Muriak. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Iba a preguntarle cuáles son los alimentos que la Dirección General y el Gobierno ha decidido dejar de importar desde países del Este. Bueno, no es que esté muy al tanto y al corriente, pero creo que sobre todo hortalizas, frutas y en general todos los productos del campo, ¿no? Sí, podemos concretar nosotros desde aquí. Creo que son leche y derivados, carne fresca, verdura fresca, pescado del río también y procedentes, podemos concretar más todavía, Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rusia. De alguna manera. El Director General de la Salud Pública está al tanto de las razones que han movido al Gobierno a tomar esta decisión. Sí. ¿Puede explicárnoslas? Bueno, no... Yo lo único que, más o menos, como un ciudadano cualquiera, pues estoy al tanto de la televisión y lo que sé es que, pues, han habido unas medidas restrictivas de importar productos de los países cercanos al área de contaminación y, nada, ¿no? Le puedo dar más o menos la opinión mía de que si consumiría o no esos productos y, pues, respecto a esto, pues, creo más bien que tendrían que ser muy bien examinados y, más que nada, esto siempre lo que produce es una psicosis de no consumir cualquier producto ante una opinión que cualquier conflicto que surja, ¿no? Vamos a ver, ¿es usted el Director General de la Salud Pública? No, no, no. ¡Qué error, qué error! ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros queríamos estar a la habla con el Director General. ¿Usted se apellida Sánchez Muriak? Sí. Bien, pues ha habido un error, entonces, en el contacto. No, pero yo soy un ciudadano normal. Bueno, pues es la opinión de un ciudadano normal la que hemos podido emitir alrededor de este tema y de esta decisión tomada por el gobierno español. ¿Cuál es su profesión, señor Sánchez Muriak? Soy músico. Músico. ¿Está usted preocupado, como todos, por la contaminación? Pues, de cierto modo. Pero yo creo que también es mucho, es de cierto modo bastante psicosis, ¿no? Sí, es que posiblemente hay más de temor. Es una contaminación psicológica, porque los datos que suministra el servicio de alerta en España parece que no revelan motivos sustanciales para que la preocupación vaya más allá. Sí, también surgió una cuestión del vino. ¿Qué instrumento toca usted, señor Sánchez Muriak? Muriak, ¿qué instrumento toca? El contrabajo. Gracias por sus palabras. De nada. Gracias, buenos días. Intentaremos luego hablar con el director general de la salud pública, que se apellida exactamente igual que este profesional del contrabajo. Al margen de la anécdota, que en ningún momento es una forma de banalizar lo ocurrido, todo lo contrario, detrás había una preocupación de dimensiones incalculables. Y ese temor sigue activo como los niveles de radioactividad en Pripyat y Chernobyl, las dos ciudades más afectadas por aquella tragedia. 33 años después del accidente nuclear más grave de la historia, los datos siguen poniendo los pelos de punta. Pese a las 31 víctimas mortales oficiales, se calcula que las muertes ascendieron a 93.000. La serie estrenada recientemente por HBO Chernobyl nos ha vuelto a recordar la importancia de utilizar los mejores materiales y a las personas más preparadas para manejar una de las formas de energía más peligrosas.